Y hubo una inversión de 10 a 11 mil dólares, ¿con qué propósito? Este, porque yo quería exponerme PIN, no, yo no hago porquería, así que la inscripción fueron 3.000, Ignacio, mi operación de busco, es la segunda vez que yo me opero, fueron 2.000, y así entre otros gastos, traje de novio, traje cívico, dieta, entre otras cosas, yo le pagaba a las personas que me casarían, porque yo no tenía casi un niño. Cuando se hace referencia a, a, en este documento, a auspiciadores, ¿qué se aceptan? Estas son personas que me ayudaron comprándome los anuncios de las revistas, otras personas sí me dieron. ¿Por qué vendía anuncios de revistas? Porque una de las cosas que tú tienes que hacer para participar en el certamen es pagar 500 dólares de revistas. ¿Qué significa eso? Que tienes que pagar 500 dólares de revistas. Esta revista, eh, tú tienes que coger una página de esta revista que sale en 500 dólares. Y pues tú tienes que buscar la manera de, una vez pagas los 500 dólares de la revista, recuperar ese dinero. Y entonces las personas que, este, están contigo durante todo tu proceso de preparación para el certamen, tú las anuncias en la revista como una manera de agradecimiento. Por eso yo anuncio a Champú Salón, a Cromo, que a pesar de que casi nunca cogí clases ahí, los anuncio porque es agradecimiento. Una vez que cogí una clase, pasaría de ahí. Eh, le hice a porrata, me ofreció un traje. Este, pues yo se lo agradezco de esa manera. El municipio de Dorado, el municipio de Dorado, el honorable alcalde sí contribuyó conmigo, me dio mil dólares. Pues lo pongo así en manera de agradecimiento. Esto para mí es agradecimiento a todas esas personas, si alguna como otra, me ayudaron. Gracias. La señorita Cristi Licarides, que sabe que fue instituida en abril de este año, luego de, supuestamente, un patrón de mal comportamiento, según denunció la corporación, o Puerto Rico Brown, los vendedores de la franquicia de los universos Puerto Rico. En el primer día del juicio, el pasado 21 de julio, Cristi Licarides había dicho que ella no había tenido aportación alguna por parte del municipio de Dorado, por parte de nadie, para ella, supraer los gastos, los costos de participación. Nosotros tenemos hoy la evidencia que no es totalmente falso. Conversamos con el alcalde de Dorado, Carlos Gómez, que también le presentamos a ustedes ese pequeño tracento, porque ella lo dijo en el tribunal. Ahí está. Hoy le gasté 10 mil dólares para participar en su certamen, y fueron de mi bolsillo, pero yo pagué todo. Le gasté la discusión de que, en el tribunal de ese gobierno, ahora, que ya representaba al portador, hermano Isabel, a por qué año anterior, en el 2013, había representado a los, si no lo que fue, para que fue precificado. El procedimiento, no está claro, para el pueblo de Puerto Rico, y se debiera practicar, pero, entre los 5 de octavos, que era el plan, con la joven, esto me interesa, los asoores de un momento, que era el presidente de su doctorio, y lo hizo toda la administración, con una joven que, en el antiguo, en nuestro hombre, en ese caso, y se le ha robado 500 dólares. Este, al cuarto, se hizo todo el procedimiento, tenemos la evidencia de que se le escribió un cheque de 500 dólares, que, que se le escribió. Pese a que, cuando ella obtiene la corona de mis puertorricos universitarios, no ha representado adorado, ustedes hicieron un reconocimiento, eh, posterior a su coronación, ¿correcto? Correcto, sí, inclusive, esa noche estaba con aquí, nos sentimos, estoy muy contento. Ella hizo constar, eh, ¿qué opinió ese dinero que ustedes aportaron en su participación? Se apreció, en la, para los gastronómicos, en el, a su participación, como, por ejemplo, y en el 20 mil, en los gastos de viaje, y, eh, no tipo de, eh, de votos que, la joven del equipo con la cuestión, quizá es el que, de origen, son, totalmente los 200 dólares. No es la sensación, porque al ser, los representantes, pues, se le daba la ofición para que ella puedauar el banco, para que, a partir de las 20 mil, tan costos, en que, de, de viaje en esta vía. e incluido estos contos inherentes a su participación ante la Secretaría de la Comunidad. Espérate, Juliana, ¿tú me quieres decir a mí? ¿Qué significa eso? Que el seto no investiga como es nuestra costumbre. Aquí le presentamos cuatro documentos que son los que evidenciaría hasta el cheque que ella recibió. El primero es la orden que estipula la aportación municipal a Cristini, Ginaira Caride, Santiago, Midorado, dos mil... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.